Mi amorcito, venga. Los de quinto a octavo básico se quedan acá. Ya, van a disfrutar el pastor Felipe un buen rato. Amén. Venga. Tú me deshacen tu nuevo chiquillo. Gracias. Queremos, junto con Verónica, darle las gracias a Felipe y Janet por venir, sinceramente. Es una alegría para nosotros tenerla acá. Así que vamos a invitarle a que puedan pasar, por favor. Sí. ¿Sí? Con Janet, si no es tu jefa. ¿Quién manda en la casa? Janet. En realidad, para nosotros ha sido una tremenda bendición que en las vacaciones Felipe y Janet hayan tomado este tiempo para estar con nosotros, con la iglesia, junto a sus amigos. Y yo sé que va a ser bueno para nosotros, porque ellos tienen algo que nosotros igual necesitamos cada día, ¿verdad? Todos quienes aman al Señor siempre tienen algo para darnos. Entonces, que el Señor nos bendiga y que sea un buen tiempo también de palabra. Así que gracias por estar aquí, ¿verdad? Así que gracias por estar. Gracias, Janet. Y Janet, en tu casa. Gracias. 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 Graciasоду. Gracias. Gracias, señor presidente. ques carta. Es un gozo, honestamente, estar aquí en Puerto Montt. Y la primera vez que pasé por Puerto Montt fue en el año 84, 1984. Y estaba haciendo, en ese entonces estaba viviendo en Brasil, plantando iglesias. Y vine a Chile para orar y quería ver lo que Dios estaba haciendo en Chile. Y alguien me había pedido de hacer contacto con su familia aquí en Puerto Montt, entonces de Santiago. Este fue en julio. Y olvidé sobre todo la diferencia de clima y todo. Entonces estaba con mangas cortas y con un chaquete de la primavera. Y en julio entonces fui a la estación central en Santiago, compré un ticket. Y dijeron, tú quieres sala cama, o primer clase, segundo, tercera. Y dije, ¿cuánto es tercero? Y sala, ¿cómo se dice? Salón cama, salón cama. Salón cama. Y yo dije, no, muy apretado yo así. Entonces, tercera clase. No tenía el menor idea. ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Es Santiago a Puerto Montt? Y el hombre me dijo, no sé, depende, depende en qué, no sé. Entonces, en el camino tuvimos que parar medianoche porque habíamos chocado y matado un caballo. Y dos horas después seguimos ya y chocamos y matamos un cistroneta. Y llegando a Puerto Montt, 24 horas, así, tiritando. Pero siempre ha sido como una memoria. Esta fue mi introducción. Tratando de comunicar en español, hablando portugués, inglés. Y dije, que fue un circo. Estamos muy agradecidos por la invitación a compartir en esta iglesia. Y tenemos en mucha estima tus pastores. Y la otra noche tuvimos un asado estilo chileno. ¿Qué significa? Tres vacas. Dos corderos. Pero en mi casa, cuando decimos asado, es un hamburguesito con queso y un vienesa. Esto es un asado estilo gringo. Este fue un asado. Pero yo hice una pregunta a Roberto, que no había visto en 10 años. Y le pregunté, ¿cómo fue siendo hijo, creciendo en una casa donde tus padres estaban pastoreando, levantando una iglesia? Porque de plantar una iglesia, uno tiene que entregar su ser o no va. Y lo he visto esto en todo el mundo. No importa en qué país, qué idioma, qué cultura, levantar una iglesia es una obra sobrenatural. Y yo le he visto, a través de los años, lo que Dios ha hecho con ustedes. Es algo milagroso, es algo divino, pero ha sido costoso. Costoso en la vida de los pastores, todo el equipo que ha juntado para, en un sentido, ser representante de Dios aquí en Puerto Montt. Entonces, yo dije, Roberto, ¿qué te parece? ¿Cómo fue ese hijo del pastor? ¿No es cierto? Y, ¿por qué? ¿Dónde va ella? Siempre hago una pregunta a los hijos de los pastores, porque no mienten. Los pastores de aquí para allá tienen un don de exageración. Siempre hablo con los hijos para ver cómo fue, cómo va, cómo es. Y él dijo... Me dijo algo muy profundo. Y yo no estaba esperando lo que dijo. Él dijo, honrado. El hecho que mis padres son pastores. Han plantado esta iglesia en una familia pastoral, con toda la presión que viene con esto. Él dijo, siento honrado que Dios me había puesto y me dio padres pasturales así. Entonces, yo quería decirle a ustedes, bien hecho. Ya darle un aplauso fuerte. Yo, Roberto, me paga después, ¿ya? Vivimos en un momento en el mundo muy complicado. Hoy día, no solamente en Chile, Venezuela, China, los Estados Unidos, donde vaya, es un momento complicado en la historia de la raza humana. Es un desafío. Y yo creo que hoy en día, para que sepas, la viña es una iglesia de muchas. No somos los mejores. No es el mejor movimiento. Somos un vegetal en la ensalada. Y la ensalada tiene muchos ingredientes. Y somos el tomate de la ensalada en la iglesia. Vale. Pero ensalada sin tomate es muy fome. Entonces, tomate, necesitamos tomates. O cebollas. Hoy día, la viña, aunque comenzó en USA, hablando inglés, muy blanco, hoy día, el movimiento no es blanco y no habla inglés. Hable centenares de idiomas, de todo colores, en cada rinconcito. Hoy día, hay iglesias, viña, en más que 90 países. Ustedes son una iglesia de casi 3.000. Y tenemos una asignación como los bautistas, los metodistas, los pentecostales, protestantes, católicos, quien sea, quien va a anunciar las buenas nuevas. Esta es nuestra parte. Y no estamos en competencia con las demás iglesias. No hacemos comparaciones. Solamente queremos ser fiel en la asignación de la viña. Porque yo no voy a rendir cuentas con Dios de lo que Jairo ha hecho. No. Yo voy a rendir cuentas con Dios de lo que yo he hecho con mi vida. La viña no va a rendir cuentas con el Señor de lo que han hecho otros movimientos. Tenemos que ser fiel de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Amén. Amén. Quiero leer un versículo y después hablar cuatro horas. Vale. Si tiene Biblia, si tiene tu celular, iPad, lo que sea. Todo tiene, ¿no es cierto? Yo y Jairo somos jurásicos. Usamos papel todavía. Yo sé que es muy… Somos casi una antigüedad. Ese es el versículo que quiero compartir brevemente esta mañana. Y no es solamente una palabra para la iglesia aquí en Puerto Montt. Porque en el fin del año pasado, 2019, el Señor habló muy fuerte conmigo sobre el poder del Evangelio. Y voy a explicar por qué. Pero ese es el versículo que quiero usar esta mañana. Y estoy usando en un sentido de varias enseñanzas en este año. Y estoy desarrollando porque siempre hay conferencias donde Janet y yo estamos asistiendo con varios movimientos de la viña en diferentes países y en los Estados Unidos. Entonces, normalmente, yo no ando tratando de tener como un sermón. Dios, ¿qué está diciendo a tu iglesia? ¿Cuál es la cosa que quiere comunicar con la iglesia? Sea en Brasil o Nepal, India, Canadá, México o Chile. ¿Qué quiere decir? Y por el hecho de que estamos viviendo en un momento muy difícil. Yo tengo una pregunta antes que leo esto. ¿Qué tenemos nosotros para ofrecer Chile hoy día? ¿Qué tiene? Entonces, en un sentido, me gustaría conversar con ustedes, con cada persona, personalmente, individualmente. Pero esto es difícil. Pero quiero que ustedes hagan dos aplicaciones. Uno, en su propia vida. Y segundo, con la viña de Puertamont. ¿Estamos? ¿Qué tienes tú y qué tienen ustedes para ofrecer Chile? En un momento difícil. Cuando los desafíos que estamos viendo, en este momento, mundialmente, mi pregunta a la iglesia evangélica, la iglesia de Cristo es, ¿qué tiene en tu corazón, en tu ser, en el centro? No solamente una creencia intelectual. ¿Qué hay en nuestra ser? ¿Qué es lo que nos domina? Que va a beneficiar a los demás. ¿Qué hay en la iglesia de Cristo? ¿Qué hay en la viña de Puertamont? ¿Qué hay para ofrecer la sociedad chilena? Sumamente importante. Quiero decir una cosa más sobre la iglesia y tus pastores. Dice que por años he escuchado Jairo y Verónica hablar sobre de qué manera iban a ministrar. Y lo han hecho lo que dijeron. Y están haciéndolo. Entonces, yo entiendo el alcance. Yo entiendo la conexión que ustedes tienen con la sociedad. Y fenómeno por ustedes. Es una bendición. Esta cosa, aquí para entrar a la puerta, uno se da cuenta al tiro. No puedo usar esta palabra en ningún otro lugar. Solamente Chile. Si yo digo al tiro en México, me miran así. ¿Cómo? Pero entrando a este, se da cuenta, hay visión acá. Y qué bueno. Pero visión no es algo, no es algo leviana. No es algo leviano. Es visión, es una cosa. Una convicción sobre el evangelio es el otro. Voy a mostrar mis cartas, aunque yo no juego cartas, mucho. Quiero mostrar mis cartas. Es que la convicción a mis huesos es que la única cosa que tú tienes para ofrecer a la sociedad es el evangelio. No es otra apologética. No es una ideología. Es caer en la trampa. Pablo dijo esto en Romanos 1, Romanos 1, versículo 16. A la verdad, no me avergüenzo, avergüenzo del evangelio, del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación. ¿Qué va a cambiar Chile? ¿Qué va a salvar Chile? ¿Qué va a salvar Venezuela? ¿Qué va a salvar Canadá, la sociedad? ¿Dónde hoy día hay guerras civiles en África? ¿Qué va a cambiar el Medio Oriente, donde el odio ha dominado por siglos, tras siglos, tras siglos? ¿Qué va a, que realmente en el fondo, después todo la, bla, bla, bla. ¿Qué va a ayudar? El evangelio. Nada más. No hay como un plan B. Es el evangelio o la verdad, 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 no tenemos que ofrecer, ofrecer, perdón, no tenemos que ofrecer aparte del evangelio. Y ahora con el evangelio, como ustedes están haciendo, alcanzando los imaginados, alcanzando los cansados, los que duelen, injusticia. Pero todo esto, sin el evangelio, un mensaje, el poder de Dios para transformar una vida. Eso es lo que tenemos. Y no podemos perder confianza en el evangelio. Aunque suena como, por supuesto, Felipe, ¿realmente has venido para decir esto? Sí. ¿Por qué? Porque en un sentido soy alumno de la historia de la iglesia. Y mirando atrás, a través de los siglos, tú puedes apuntar donde la iglesia de Cristo perdió confianza en el evangelio. Y cada vez que ha sucedido en la historia, ha sido una tragedia. Y la iglesia va enfriándose. Sin influencia. A veces la iglesia de Cristo cambia su mensaje para que la sociedad nos aceptan. Y es una tentación hoy día. Mundialmente. Esto no es solamente para Chile. Pero también, no voy a pretender que Chile no está en un momento difícil. Ya vienen muchos desafíos en algunas semanas. ¿Qué es que tenemos para ofrecer? El evangelio. ¿Por qué? ¿Qué va a cambiar la sociedad? Vidas transformadas. Muchas veces. Y esta es la trampa. Pensamos que alguien va a aparecer y va a tener las respuestas. Que todos van a decir, ah, por fin, gracias. Ya, él vino. Ya hace dos mil años. Tiene confianza en el evangelio. Muchas de nuestras iglesias que yo sé cuando están perdiendo confianza en el evangelio. Porque paren de compartir el evangelio en la calle, en el barrio, en el hospital, en el colegio, en la empresa, donde sea. Pensaba que el único lugar por esto está en la iglesia. Y yo sé que no es, creo que esto no es una realidad, quizás con esta congregación. Pero vengo con una convicción que eso es algo que no podemos jugar con esto. Confianza. Que predique el evangelio. Que maravilla es. Que maravilla. Un mensaje maravilloso. Todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Voy a mencionar algunas cosas. Porque tenemos una salvación maravillosa. Grandiosa. Y el título de hoy me gustaría usar el evangelio grandioso. Que Dios, omnipotente, omnisciente, omnipresente, conociendo la raza humana, hizo una intervención en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios sabía no había vuelto por la raza humana. Que nunca iba a llegar un grupo de personas, hombres, mujeres, que iban a solucionar el problema de pecado. Que fue la razón que fuéramos separados de Dios. No hay un plan B. No hay otra manera que una vida chilena puede ser transformada. Es el evangelio. Entregando la vida a Jesús. Confiando. ¿Y qué es este evangelio grandioso? Uno. Escucha Efesios 1.4. Donde dice, elegido en Cristo antes de la fundación del mundo. Esto no es algo como de repente. Como Dios estar en el cielo mirando a Chile y a todos los países y diciendo, oh mío, ¿qué hago ahora? Deja la Biblia hablar por sí misma. La Biblia nos enseña que éramos elegidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Ahora, no trata de bajar esto, porque esto quemaría los cables. Hemos sido redimidos, reconciliados con Dios. Esto es lo que yo le he dicho. En Cristo, Roberto, tú eres reconciliado con Dios. Dios, no porque eres hijo de Jairo. Es otra cosa. Es bueno, pero hay otro padre. No, pero él no podía reconciliarte con Dios. Él no podía, tampoco, no puede redimirte. Y él te ha conocido por 29 años. Dios, si es la Biblia, ¿cuánto cree la Biblia? ¿Y los demás? Él te ha conocido por 29 años. Dios te ha conocido desde la fundación del mundo, antes. Es otra clase, otro nivel, pero no, otro nivel de papá. Qué grandioso evangelio. Quiero mirar a alguien imaginado, un quebrantado, un pobre, diciendo, no, no, no. Mira, sí, en esta vida es una injusticia. Pero cuando estás en Cristo, la Biblia dice que él nos conoció ante la fundación del mundo. Reconciliado, reconciliado, realmente, que tenemos todos nuestros pecados perdonados. ¿Cuántos son pecadores aquí? ¿Cuántos? Levanta la mano. ¿Y quién nunca ha pegado? Levanta la mano. Queremos, queremos ver. Pero, ¿qué ha hecho Dios con nuestros pecados? Antes de recibir Colosenses 2.13 dice, Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en su pecado. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo. Nos dio, escuche, nos dio vida en Jesucristo. Al perdonarnos todos los pecados. Tan grande es su amor, dice en Salmo 103. Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está del occidente. Ahora, no suena, no tiene el mismo... Paramos allá. Todos nosotros sin Cristo no hay cómo acercarnos a Dios. No hay cómo experimentar vida aparte de Cristo. Es lo que dice la Biblia. No hay perdón de pecado. No hay una reconciliación con Dios. Sin el sacrificio de Cristo. Pero, qué maravilla, qué evangelio grandioso. Una liberación. Real. Juan 1.12 dice, Más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Aceptados a Dios. ¿Cuántos de ustedes algún día van a morir? A ver. ¿Y los demás? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa cuando alguien muere? Porque todos hemos perdido gente. Mi papá. Parientes, amigos, colegas. Abuelos. Mis abuelos. Mueren. ¿Qué pasa? Esta es la gran pregunta a través de los siglos. ¿Qué pasa cuando alguien muere? Por esta razón, yo creo que la iglesia, tenemos que parar de vez en cuando y considerar el evangelio y el mensaje que tenemos y la vida que tenemos, la bendición que tenemos. Perdón, hermanos, perdonado, reconciliado, hijo de Dios, conocido por Dios ante la fundación del mundo, que él nunca, justificados, justificados, es una palabra. Pero, mire, si yo digo algo que, quería decir esto antes, pero olvidé decirlo. Si yo digo algo que tus pastores no creen, no me queda duda que ellos van a arreglar mi mensaje más tarde. ¿Por qué? Porque ya he pastoreado 45 años. Yo no sé cómo, cómo lo hacen. Justificados, liberados, ese es uno de mis favoritos. Justificación simplemente significa algo legal en el reino de Dios. A través de los méritos de Jesús, en el corte suprema del cielo, Dios dice, justificado, justificado, justificado. No por tus méritos, justificado por los méritos y la cruz y la sangre de Jesucristo. Entonces, ya Dios ha dicho, justificado. Por esta razón, como joven rechacé un mensaje en la iglesia, rechacé legalismo y una religión de opresión y manipulación de la masa, de la raza humana. Es un mensaje de liberación, no un mensaje de opresión. Es de gracia. Repite esta palabra, gracia. Es un mensaje de gracia. Sin gracia, no hay esperanza. No hay esperanza. Sin gracia, sin misericordia de Dios, no hay esperanza. No hay plan B. Sin la pura gracia de Dios, que Dios me ha hecho aceptable. No yo, no lo que he hecho hasta este momento en mi vida, no. A veces eso es una ofensa a la mente religiosa. Y yo entiendo. Yo quiero dar al Señor una razón para amarme. Yo quiero que Dios piense, bueno, qué buen negocio cuando Felipe me aceptó. Oh, qué regalo el cielo recibió cuando Felipe se convirtió. No. Y fue gracia. Justificado. Y la palabra dice que éramos liberados del poder de la oscuridad y trasladados al reino de Dios. Que mi vida ahora no está construida sobre una ideología. Y puedo decir también ni sobre una teología específica, porque tú andas en la iglesia de Cristo, yo escucho mucha doctrina. Doctrinas diferentes. Yo no hablo de herejía, pero hablo que nuestra vida fue construida sobre la roca inmovible. Él no cambia. Y a través de los años me di cuenta que hombres cambian. Iglesias cambian. Comiencen con un mensaje de gracia, el amor de Dios, pero en la realidad manipulen y controlan la gente, los cristianos, con religiosidad. En el evangelio, el grandioso evangelio es comenzamos por la gracia de Dios. Cuando tomamos este primer paso es por la gracia de Dios. Él me había invitado. Y la mitad de mi vida aún estoy guardado por la gracia de Dios. Y cuando muero voy a morir en la gracia de Dios por los méritos de Jesucristo. ¿Sabes lo que Chile necesita? ¿Sabes lo? El evangelio de gracia. Un mensaje de liberación. A través de Cristo. Yo tengo, ¿cuánto tengo? Casi 19 puntos. Pero estoy pensando en 20 y más en el momento. Al hecho que la verdad, 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 aunque a mí me encanta mi país, ustedes, no hay nadie que ama a su país como un chileno ama Chile. No, no, es algo extraordinario. Es una de las atracciones que yo tengo hacia Chile. Y yo pensaba un día como, bueno, yo soy casi chileno. Y de vez en cuando tengo que defender mi país y digo, mira, yo soy más chileno que los porotos. Pero quiero decirles algo, quiero decirles algo muy, porque, ¿qué me importa por qué me voy en esta noche? Es un totuio. No, no, no. Honestamente, nuestra ciudadanía, eso también, sí. No está en Chile. La verdad, verdad, es uno de los mensajes que la iglesia no puede perder. Porque hoy día en el mundo, uno de los enemigos puede ser, de la iglesia, el evangelio, el reino de Dios, puede ser nacionalismo. ¿Estamos bien? ¿Amigos todavía? Si amas Chile más que el reino de Dios, tu vida va a mostrar esto. Yo no amo mi país como amo Dios y el reino de Dios. Y yo he tenido una bendición en mi vida, es que he cruzado el mundo, he trabajado en no sé cuántos países, quizás 50 más, amigos en cada continente, conozco la iglesia de Cristo en cada continente, blanco, blanco, negro o rojo, que, chistosos, fomes, algunos que ni tiene escrito su idioma, no está escrito, es algo oral. Mi identificación con ellos no es por mi nacionalidad. Somos hijos de Dios. ¿Quería ayudar, Chile? Habla sobre una ciudadanía. 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 ¿Sí? ¿Ustedes saben de lo que hablo? Bueno, allá enchufe cualquier palabra. Algunas palabras no salen. Lenguas. Pero pertenezco al reino de Dios. Aunque amo mi gente. Pero me di cuenta que mucho del mundo no habla como yo, no parece como yo. Su historia no es como mi historia. Su cultura no es como mi cultura. Si puedo, solamente, y su formación en sus casas, en sus culturas, ha sido diferente que la mía. Pero lo que nos une no es porque somos lo mismo. Lo que nos une blanco, negro, amarillo, rojo, idioma, cualquier dialecto. Lo que nos une es Jesús. Dios. ¡Qué maravilla! ¿Quiere un mensaje de liberación al chileno hoy en día? Porque la conversación está metida en la política. Si tú piensas que, si piensas, y esto no es solamente en Chile, esto está sucediendo en todo el mundo en este momento, a través de, digamos, la media social. ha hecho el mundo muy chico y hoy en día la gente no aguanta a alguien que no piensen como ellos y han quitado la civilidad de la raza humana. entonces yo puedo meterme gritando como todo el mundo según la ideología, pero es una voz entre millones. pero anunciando el evangelio grandioso que Cristo es verdad, que Él vino, Él vivía, Él muría, Él resucitó. Ningún otro erudito ha resucitado. Ningún político ha resucitado. ¿Ah? Cristo resucitó. Es una diferencia. Ese es el mensaje. Mi esperanza está en la nueva creación, no en lo que tenemos hoy en día. Y yo disfruto. Tengo, mi señora, 45 años de buen matrimonio. Bueno, algunos, muchos de los 45. Tenemos dos hijos disfrutando como reproducir una familia. Tenemos nietos, seis nietos lindos, hermosos, inteligentísimos, guapos, bondadosos. ¿Qué otra palabra? A ver. Y ahora tenemos diez nietos. Yo sé, parece 39, pero, mira. Yo me casé con ellos cuando yo tenía nueve años. no, disfruta la vida. No puedo creer, no puedo creer, no puedo creer la vida que Dios me ha dado. Pero no vine de una familia cristiana. No tengo, no tenía raíces cristianas. Me convertí con 16 años. Yo era, como dicen en Chile, un pato malo. ¿Qué puedo decir esto? ¿Pato malo? Es un gravato. No, no, como otros que conozco. Pato malos. Era. Mi tendencia no era amor. Mi tendencia no era misericordia. Mi tendencia no era piedad, no era con, yo andaba como un joven en el mundo pensando que me, que me esperan el fin de semana. Alguien compartió el evangelio y en la noche que escuché el evangelio, el mensaje de Cristo, la vida de Cristo, todo en, yo estaba, ¿por qué nadie había compartido esto conmigo antes? y por fin esta, esta señorita en el, estaba en tercer medio y esta señorita con ojos brillantes, con, eh, bien hecha la señorita. ¡Bella! ¿Puedo decir esto? Me acercó un día en el colegio y dice, invitándome a una reunión y yo pensaba, jamás esta chica va a salir conmigo porque ella es una dama, un perro del top y yo era un pato malo en el tercer medio y me acercó y me dijo, esta noche vamos a tener una reunión a un misionero ni entendía misionero, ¿qué es misionero? Estaba hablando china, chino y un brasilero y bueno, yo no hablo portugués entonces, ¿qué me ayuda esto? Pero, en ella, uh, quería, salía con ella entonces, encantado. Fui a la reunión y un misionero, había como 50 jóvenes en un living, living grande y el misionero, un viejito, viejito, el hombre, misionero en Japón, China, Tibet, todo en lugares y él estaba ya sentado en el suelo con los chicos y él dijo, vamos a orar y yo nunca había escuchado una oración, entonces, él, él oraba, oh, dulce Jesús, ¿con quién está hablando este loco? Este viejito, pero ahora, yo digo viejito, en ese entonces yo pensaba que era un hombre, pero la verdad es que él tenía la misma edad que yo tengo ahora, pero él compartió el evangelio y después el brasileño compartió el evangelio y su testimonio y él estaba hablando sobre la política, era comunista, bien metido en la política y yo me encantaba la política y él hablaba todo de, él dijo algo como él fue muy feliz tomando whisky, entonces, porque no hablaba de inglés tampoco, él no hablaba inglés y nosotros no hablamos no hablando portugués, pero de una manera milagrosa, lenguas, interpretaciones y todo, yo entendía que era borracho, que él andaba aunque joven curado todo el tiempo, entonces, totalmente yo pude identificar con él, fue un droguedito, yo también, en el momento él dijo algo que cambió mi vida, él dijo y después yo conocí Jesús, y dije ¿qué? yo no tenía el menor idea de lo que estaba hablando, entonces, terminaron la reunión, ellos hicieron todo lo que hacen los canutos, dicen, 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 si alguien aquí quiere aceptar Dios, levanta la mano, yo pensaba, si Dios existe, yo no sabía, yo no tenía el menor idea, pero si Dios existe, ¿quién no quiere conocer a Dios? sería una tontera, si Dios existe y un ser humano no quiere conocerle, entonces, sí, seguro, y me di cuenta que esto le dio al misionero mucha entusiasmo, mucha como vigor porque él tenía un cliente, sí, y después dijeron con todos ojos cerrados, todo entinado, y después él dijo, ahora los que habían levantado la mano, yo y un otro joven, venga a la cocina y allá vamos a introducirte a Dios, pero yo sabía, soy gringo pero no tonto, yo sabía al tiro que no, si Dios existe, él existe aquí en el living, no tengo que ir a la cocina y él vive en la cocina, entonces yo me puse muy como porfiao y yo no, no me levanto y no voy a la cocina y termina la cuestión, ya, entonces, sí, terminaron un poco desanimado el viejo, terminó la reunión y esta chica que me había invitado, la bella, al lado de bestia, ella me preguntó, ¿y qué te parece Felipe? Yo quería decir, si Cristo es real, yo quiero entregarme, yo quiero que yo sea mi salvador, que me perdone mi pecado, porque yo yo era, nadie tenía que convencerme sobre mi pecado, yo era profesional, doctorado, empegado, pero nadie nunca me había dicho, no, pero él perdona y él te quita de la oscuridad, te pone la luz, nadie había compartido, y esta chica, yo hice una pregunta, sí, pero si Dios es real, ¿qué pasa con los chicos con hambre en China? Y dijo, buena pregunta, ella tenía una Biblia que pesa 20 kilos, grande, y me mostró un versículo, y dije, bueno, pero si Dios es real, explíqueme los dinosauros, ah, bueno, ya, me mostró otro, yo tenía siete preguntas, y ella, cada vez, cada pregunta que tenía, ella tenía un versículo, yo nunca había leído la Biblia, yo pensaba, ¿ella escribió este libro? Porque él sabe cómo citar cada cosa, así, para contar la historia, que esa noche yo dije, Señor, si tú eres real, entra en mi vida, perdóname mis pecados, dame la vida que tú tienes para mí, no tenía la menor idea de lo que me esperaba en esta vida, en los últimos, esta ya ha pasado 46 años ahora, en la semana pasada, 46 años, he gastado mi vida adulto compartiendo esta historia, yo no tengo otra cosa a ofrecer mi país, tu país, cualquier país donde el Señor me lleva, yo no tengo otra, no tengo plan B, nunca he escuchado un mensaje de liberación como el Evangelio de Cristo, no pierde confianza en el Evangelio simple, con todos los demás que lo hace, amén, no olvide y no pierde, ¿por qué? es la única, es el único poder hacia salvación, y es la única, es el único poder transformador, no hay otro, y suficiente, el Evangelio cambió mi vida, el perdón de Dios, la vida que tengo y algún día voy a ver Dios cara a cara, roto a roto, y pero también la chica que me había invitado, ahí está, y con nuestros amigos alrededor del mundo nos conoce como la vea y el bestia, sí, con este he tenido que vivir toda mi vida, vamos ahora, yo pensaba que él iba a tomar el micrófono, ok, en estilo muy, cierre los ojos, ojos cerrados, no estilo viña, estoy seguro alguien aquí puede marcar hoy día como el día tú dices sí, adiós, sí, sí, ve a la iglesia, ha conocido la cosa de Dios o una iglesia católica, protestante, lo que sea, pero yo estoy hablando sobre una relación personal aprovechando de todo que ha sido depositado en el sacrificio de Cristo, si quieres comenzar tu jornada, tu peregrinaje con Dios, hoy día sería un buen día, y digo es por gracia pero no era gratis, Cristo murió en la cruz por esto, entonces hoy día ora una oración si quieren comenzar tu peregrinaje con Dios hoy, ora esta oración conmigo, Jesús entre mi corazón si tú conoces Dios ya, ya, eso es por gente que nunca ha entregado su vida, Jesús entre mi vida perdona mis pecados quiero ser hijo, hijo tuyo en el nombre de Jesús entre mi vida te doy mi vida si hoy día si hoy día esta diciendo esto, esta es tu oración no mía tu oración Señor sea mi salvador perdona mis pecados yo quiero en este momento sin mirar levanta la mano y dice hoy día voy a marcar voy a comenzar mi peregrinaje con Jesús y levanta la mano amén amigo amén amén mejor decisión de tus vidas fenómeno amén amén y amigos algunos de ustedes en un sentido pueden mirar ahora ya terminamos esta parte hay varias gente nueva en Cristo dale un aplauso bienvenido amén como dicen los brasileños tú tú ven tú tú ven yo ya yo tengo la impresión que alguno de ustedes el Señor quiere el Señor quiere entregar en un sentido un más que un el rol de un cristiano compartir tu fe pero el don de evangelismo como ganar gente a Cristo es algo que creo en esta mañana Dios está ofreciendo no está imponiendo no está no es por culpa no es que tengo que hacer algo no es 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 algo que tú vas a conocer tu corazón casi está corriendo en este momento así porque el Señor quizás el Señor quiere usarte para realmente cambiar Chile y bendecir Chile con el evangelio entonces esta mañana tú sientes que quizás este don de evangelio es es si digo el don de evangelismo vas a tener un prejuicio al tiro olvide esto lo que yo estoy hablando el Señor va a darte un poder de compartir y realmente la gente va a escuchar y vivir están viviendo el evangelio en esta iglesia maravilloso pero tú sabes que no Dios quiere que yo predico y compacto el evangelio y si el ser humano está respirando voy a compartir el evangelio con esta persona si piensas tú póngase de pie en este momento si tú piensas que es parte de póngase de pie no sea tímido si tú piensas que eres tú aleluya si esto sucede ustedes van a construir un estadio señor ven con tu espíritu llena este grupo con tu espíritu con tu espíritu y dale dones sobrenaturales de compartir su fe sencillamente no de su intelecto pero de su corazón con su mente para que use este grupo que está diciendo creo que voy a creo que él está hablando conmigo señor gracias por lo que está haciendo en este momento porque este puede cambiar el ritmo literalmente de Puerto Montt deja el evangelio ser compartido con sencillez y claridad un mensaje de gracia que tú seas un peregrino un mensajero de gracia mensajero de gracia es diferente que mensajero de la iglesia mensajero de la teología mensajero de la viña no mensajero de la gracia mensajero de la gracia Juan Pablo II vino a Chile hablando como el mensajero de la paz así recuerda fue fenómeno observarlo y ver como calmó la situación en Chile pocos años después yo era testigo de esto hoy día quiero decirte algo mensajeros de la gracia cuando comencé hice una pregunta que tiene para ofrecer Chile el evangelio de gracia vamos a hablar a Dios quiero amar como tú mamás quiero odiar lo que tú odias ponete de pie por favor gracias por la palabra Señor por este tiempo la vida de Felipe de Janet de Rick y Monique gracias Señor vamos a Volvéranos, volvéranos, transfórmanos en ser como otro A movernos a tu gracia y tu compasión Volvéranos, volvéranos, transfórmanos en ser como otro A movernos a tu gracia y tu compasión Toma el control, Dios, en mi corazón Toma el control, Dios, en mi corazón Y en nosotros, ven con tu voluntad Señor Y en nosotros Forma tu corazón Como una oración de nuestro corazón Y envíanos Como un clamor de nuestro corazón Y liberarnos Al herido Ofreciéndonos, Señor Al hambriento Indejinado Y al calzado Muévanos Muévanos Y Sí, Señor Envíanos Envíanos Toma en cuenta Nuestras palabras Y Envíanos Sí, Dios Al hambriento Al marginado Toma el control Y al calzado Toma el control Sí, Señor De nuestras vidas De mi corazón Sí, Dios Escucha nuestra oración Toma el control Tómanos 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 Toma en serio En mi corazón En nosotros Úsanos, Señor Tómanos 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 Tómano Tómanos Voluntad, Señor Oh, Señor Tómame esta pierna En nosotros, forma tu corazón, Señor En nosotros, en tu corazón, en tu corazón En nosotros, forma tu corazón, en tu corazón En nosotros, en tu corazón, en tu corazón En tu corazón, en tu corazón, en tu corazón En nosotros, en tu corazón, en tu corazón En tu corazón, en tu corazón, en tu corazón Gracias, triunfa sobre el juicio Decimos sí, Señor Decimos sí, Señor, cuenta con vosotros Señor, que esta declaración en un cántico Sea tomado, Dios, como algo serio de nuestras vidas Que no haya nada más serio Que ofrecernos para estar, Señor, en tus manos Tómanos esta mañana Ven, Señor Ven, Señor Ven, Señor Ven, Señor, esta mañana Sobre nuestras vidas Espíritu Santo Sobre, sobre este lugar Ven, Dios Ven, Dios Somos tus hijos Queremos hacer lo que está en tu corazón Ven, Dios Quiero amar Quiero amar Quiero amar lo que tú has Quiero odiar lo que tú odias Mientras formas en tus ojos Un corazón lleno de Dios Quiero amar lo que tú amas Quiero amar lo que tú amas Quiero odiar lo que tú odias Mientras formas en tus ojos Un corazón lleno de Dios Quiero amar lo que tú amas Quiero odiar lo que tú odias Mientras formas en tus ojos Un corazón lleno de Dios Quiero amar lo que tú amas Quiero amarte lo que tú odias Que transformas en pasión Un corazón lleno de gracia Distender mi ser gloria Entra en la libertad Liberar el vicio negro Abrir los ojos de los ciegos Quiero amar, quiero amar lo que tú amas Quiero odiar lo que tú odias Y transformas en pasión Un corazón lleno de gracia Distender mi ser gloria Entra en la libertad Interrar el vicio negro Abrir los ojos de los ciegos Quiero amar lo que tú amas Quiero odiar lo que tú odias Quiero transformas en nosotros Un corazón lleno de gracia Distender mi ser gloria Entra en la libertad Liberar al vicio negro Abrir los ojos de los ciegos Porque la gracia triunfa Sobre el juicio Porque tu amor está por sobre Nuestra humanidad Porque tu mirada Señor es una mirada compasiva Porque robamos una sonrisa De tu rostro Cada vez que entendemos Gracias sobre otros Decimos sí Señor Decimos sí Señor 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 Señor, 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 Señor. Señor, 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 Señor Señor, decimos sí, Señor, decimos sí, Señor, decimos sí, Señor. Señor, gracias por este día, te bendecimos, te adoramos, te honramos y te reconocemos. Deme un aplauso al Señor esta mañana, siendo ofendido. Gracias. Van a haber unos hermanos para atenderte. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos guarde. Que el Señor nos mire con agrado y que extienda su amor sobre nosotros. Y el pueblo dijo amén y amén. Vayan en bendición, queridos, que les vaya bien.